Lo primero fue sacarse el nerviosismo, soltarse y respetar un plan de juego. Sí, tal cual. Creo que lo que habíamos hablado de la semana fue jugar, cargarnos a tener una mentalidad positiva, ganadora, y creo que sí, obviamente hubo muchos errores producto de la primera semana, pero creo que tuvimos ganas de ganarlo y jugamos bien. ¿Qué fue lo mejor que hicieron los Pumas en este partido? Creo que lo primero fue la defensa, siempre arrancamos de ahí. Muy buena defensa y también nos ayudamos a atacar, que es por algo que nos faltaba, así que contento. Felicitaciones por el debut, Martín.